... Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Nos encontramos en el estado Sucre, en la ciudad de Cumaná, la capital, la primogénita del continente. Estamos en la sede del Hotel Benetur, acá en Cumaná. Al fondo tenemos una maravillosa playa. Hoy vamos a tener un programa especial con el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña. Y bueno, estamos preparándonos para la celebración de los 500 años de la ciudad de Cumaná, la primera ciudad del continente. Y bueno, como parte de la programación que tenemos hoy en Vladimir a la Una, vamos a presentarles a un grupo musical que nos va a estar acompañando en el programa de hoy, el ensamble cultural Fundasóes, quien nos va a regalar una pieza que es mejor que una quimera. Así que bueno, bienvenido a Cumaná. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias por aceptar la invitación. Bueno, aquí estamos también en presencia de la juguetería tradicional del Estado Sucre. Tú eres juguetero, ¿no? Así es. Juguetero artesanal. Así es, juguetero artesanal. Así es, y eres el carpintero. Bueno, fíjate tú. Esta es una zaranda, una zaranda sucrense, elaborada por el artesano juguetero Chiavru Gómez, quien nos acompaña también hoy aquí en el programa. Por ahí anda. Esto también, bueno, esto es un pajarito, ¿no? Esto canta como un pajarito, así es. Como un pajarito, vamos a ver si no nos golpeamos con esto. Bueno, Luis, bienvenido, bienvenido al programa. Y por supuesto que ustedes están preparando para la celebración de los 500 años de Cumaná. Sí, efectivamente. Entramos al mes en donde cumplimos 499 años, el 27 de noviembre. Y la preparación que la estamos haciendo en conjunto, la gobernación, nuestro compatriota alcalde, David Velázquez, que tengo entendido, va a tener un programa especial también. Nuestra corresponsal acá, de la audición. Nosotros somos un solo equipo aquí. El presidente Maduro, con los apoyos que hemos venido recibiendo, decía esta mañana que estamos trabajando inicialmente en materia de servicios. Las obras que no se ven, aguas hervidas, agua potable, electricidad, para que de esa manera la ciudad, estas obras que nadie ve, pueda, digamos, disfrutarlas, no solamente el año próximo, sino en todo lo que viene adelante. Así es. Bueno, también nos acompaña acá la agrupación escénica Órbita. Ellos están, por supuesto, también acompañándonos. Los saludamos. Y quería preguntarte, Luis, la situación social en el Estado Sucre. Se ha dicho que Sucre es uno de los estados que acumula mayores problemas sociales. Históricamente ha sido un estado con mucha pobreza, con muchas limitaciones en el campo social. Yo soy siempre bien cuidadoso cuando hablamos de pobreza, ¿no? El término pobreza, especificado tal y como lo establece la UNESCO, los espacios ausentes de agua potable, ausentes de educación, ausentes de servicios médicos, sin posibilidad de servicios públicos. Creo que eso es una cosa y el término pobreza otra. Yo creo que si un Estado es rico, es Sucre. Porque la riqueza de los hombres va por dentro, la espiritualidad. Y creo que Sucre ha conservado su condición de Estado autóctono. Somos los mismos caribes de toda la vida, con toda la riqueza, con toda la lealtad. En Sucre tú respiras Sucre, respiras lealtad, respiras dignidad, respiras a ese Sucre del sur, el que pudo dominar en Perú, el que construyó a Bolivia. Y creo que esa riqueza es a la que yo, digamos, valoro, por encima de las necesidades que tenemos. Efectivamente, Sucre es uno de los estados donde, desde tiempos inmemoriales, desde que llegó Colón, es muy poco lo que ha pasado a nivel de desarrollo. Y fíjate, tú ves la primera ciudad del continente y tenemos esos desequilibrios. Sí, sí, bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, para bien o para mal, la vida del sucrense, luego de 15 años de gobierno chavista? Primero el presidente Chávez y ahora Nicolás Maduro. Por ejemplo, nosotros pudiéramos valorar que el primer presidente que logró establecer en Sucre un verdadero desarrollo que esté acorde con la industrialización de Venezuela fue el presidente Hugo Chávez. Haber decidido desarrollar los yacimientos gasíferos del norte de Paria, haber construido un gasoducto que nos atraviesa completo, del gasoducto más largo de América, y que luego se profundice en ese mar para que el país pueda tener gas con el cual industrializarse, es una de las visiones del presidente Hugo Chávez. Nosotros pudiéramos decir que ese es el gran proyecto que nosotros tenemos. Por lo demás, nosotros estamos virgen. Aquí, detrás de ti, el Parque Nacional Mochima, una de las cosas más bellas que hay en este país, o las costas del norte, Playa Medina, todo eso está idéntico prácticamente hace más de 500 años. ¿La pesca en el estado? Ese ha sido, digamos, el sustento de este estado desde tiempos inmemoriales. Los pescadores siguen existiendo. Sucre aporta el 70% del acarreo de pesca a nivel nacional, y lo sigue aportando no solamente como peces para el consumo fresco, sino también enlatados. Tenemos la mayor cantidad de factorías enlatadoras desde tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Y una de las cosas que lamentamos es que precisamente se haya estigmatizado a nuestro pescador, porque los bandidos disfrazados de pescadores están tratando de utilizar embarcaciones para contrabandear gasoil, por ejemplo, y eso un poco ha incidido en que la gente piense que es el pescador. El pescador sucrense sigue siendo el pescador digno de siempre. Quienes han pretendido utilizar sus embarcaciones, ¿qué las utilizan? Para esos fines no son precisamente nuestros pescadores. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña. Esto es lo que llaman un gurrumango. ¿Tú hacías juguetes de estos, no? Eso mismo, sí. Con pepas de mango, ¿no? Yo fabricaba más juguetes de madera. Ajá. Sí. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos para seguir hablando de estos y otros temas. Gracias.